sensual, sensual, un movimiento muy sexy, sexy, un movimiento muy sexy, sexy, y aquí se viene azul azul con este baile que es una bomba, para bailar esto es una bomba, para gozar esto es una bomba, para meñar esto es una bomba, y las mujeres lo bailan así, 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 así todo el mundo, una mano en la cabeza, una mano en la cabeza, un movimiento sexy, un movimiento sexy, suavecito para abajo, para abajo, suavecito para arriba, para arriba, nos fuimos hasta abajo, porque viene sensual,